...la fuerza norteña... ...deja que me gusta un saludo... ...deja a ver si te entiendo aquí a la letra... ...todo está en inglés... ...vamos a traducirlo... ...dice un saludo... ...es que se me arrumba compadre... ...apues dice... ...vamos a saludar esta noche a toda la gente... ...que se encuentra en la vida de mi cara... ...de parte de la familia Velázquez... ...esperando y deseándose de hacer pasos... ...un saludo para la familia Vázquez Morales... ...para la familia de Miguel Ángel Vázquez... ...Cristina Vázquez... ...Emma Rose Vázquez... ...para la familia Valderas Vázquez... ...para Rigoberto Valderas... ...para Elena Vázquez... ...para Brian Alexander Valderas... ...para todos los padrinos que nos ayudaron... ...y no pudieron estar con nosotros... ...que se encuentran en la vida mexicana... ...los saludos desde aquí por toda la gente... ...que esta noche nos acompaña, claro que sí... ...otro de los saludos dice... ...para José Luz Grifaldo... ...para José Luz Grifaldo... ...para José Luz Grifaldo... ...para José Luz Grifaldo... ...para Rolando Mundiola... ...para Jorge... ...y para Chuy... ...y Gil... ...y para todas las personas... ...que hicieron posible esta fiesta... ...de parte de la familia... ...Vázquez... ...de Don Miguel... ...de Pati... ...de todas ellas... ...muchísimas gracias... ...y de parte de Fuerza de Arte... ...y el saludote... ...hasta los mil americanos... ...y vámonos pues compadito... ...a este corrido... ...